Amigos de 11 diarios, un saludarlos, Adrián Maldonado desde el Barrial, donde la mañana de este miércoles el equipo de Monterrey terminó su preparación, último entrenamiento antes del partido de mañana, cuando reciban al Sporting Kansas City en la semifinal de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF, para eso, asumiendo responsabilidad también por parte de los jugadores, dijo sentirse Jesús Gallardo, luego de que el director técnico Diego Alonso, asumiera esa culpabilidad después de que al equipo se le fuera la ventaja de dos goles el sábado, dejando ir otra victoria ahora en el partido contra Cruz Azul, señalando que no buscan culpables en este aspecto dentro del club, en el caso del entrenador uruguayo comentó un cambio en la mentalidad, una evolución de cierto modo en la mentalidad de los jugadores, que era lo que más lamentaba el fin de semana después de este partido. Para este próximo encuentro no habrá jugadores lesionados, salvo el caso del argentino José Bazanta, quien sigue haciendo trabajo por gimnasio después de sufrir una molestia, pero el resto de los jugadores, según comentó el propio Diego Alonso, están listos para afrontar esta serie internacional. Los detalles del campamento de Monterrey a través de 11diario.com